Acá estamos atravesando el día número 5 o 6 ya de aislamiento después del PCR positivo. Nos dio positivo queriendo volver a la Argentina después de haber venido a pasar año nuevo acá a Uruguay a Punta del Este. La realidad es que para volver a ingresar a la Argentina todos los turistas tienen que realizarse un nuevo PCR que tiene que dar negativo. Y de sorpresa porque somos asintomáticos prácticamente, algunos de mis familiares vimos positivo y tuvimos que aislarnos. Y ahora el tema está en la incertidumbre de cuándo volver porque en la Argentina tenemos un protocolo que indica 5 días, 7 días para vacunados, asintomáticos y demás. Y en Uruguay hay como distintas campanas. Una vez que te llega el mail y resultado positivo quedás a la buena de Dios porque no hay ninguna autoridad ni uruguaya ni argentina que se comunique con vos. Ni vía mail ni vía telefónica para decirte qué tenés que hacer. Si tenés que aislarte una semana, si tenés que aislarte 15 días, si podés volverte a nuestro país o no. La realidad es que nadie le dice nada. Me parece que obviamente que los turistas argentinos cuando firmamos la declaración jurada nos hacemos cargo de esta posibilidad. De que exista la posibilidad de cruzar la frontera y de que uno se contagie en el marco de una pandemia. Pero por favor necesitamos que las autoridades tengan un mensaje claro para los miles y miles de argentinos que están en este caso del lado uruguayo.